La guerra sucia ha comenzado contra las candidatas y los candidatos de la coalición, juntos haremos historia por Quintana Roo. Eso nos motiva a seguir adelante, pero igualmente también denunciamos y lo haremos ante las instancias correspondientes, el que no vamos a permitir este tipo de ataques, este tipo de difamaciones, que simple y sencillamente enrarece en un proceso electoral que nosotros le apostamos a hacerlo de la manera más transparente, repitiendo los principios de la Cuarta Transformación, en este caso en particular, que seguramente será un resultado arrollador para la coalición que nosotros representamos. Ha sido reiterativa la destrucción de propaganda en distritos como el Distrito 7, donde va la compañera Fernanda Trejo, el Distrito 3, donde va el compañero Alberto Batum, el Distrito 10, donde va el compañero Juan Carlos Benistáin, el Distrito 2, donde va el compañero Hernán Villatoro. Y bueno, en algunos casos ya presentamos las denuncias, porque tenemos los datos de quiénes son los que están destruyendo y a quién están utilizando. Y bueno, esperamos nada más que la investigación se dé de manera rápida y la penalidad que eso amerite. Y por otro lado, en redes sociales es clarísimo que hay también una guerra sucia contra todos los candidatos de Morena y prácticamente son pocos los que se han salvado de esta guerra sucia. Y también estamos ya viendo la posibilidad de construir las denuncias en la policía cibernética, que es necesario para nosotros que esto se aclare y se esclarezca de dónde viene la guerra sucia en redes sociales. En concreto, llevamos la del compañero Batum y la de la compañera Fernanda Trejo, son las las denuncias que ya están presentadas, esperemos que la investigación esté contra quien resulte responsable.